Bueno, ante todo gracias por la oportunidad de darnos la nota, de poder informar a la ciudad de Salto toda la promoción que tiene Montanari y que tiene especialmente la marca Ford. La marca Ford, de muchísimos fanáticos en Argentina, una marca emblemática de más de 100 años en Argentina, se lanza comercialmente a la ciudad de Salto con sus planes, que son financiaciones directamente de fábrica. Para que todo el mundo, como decías vos, pueda en el 2017 tener su anhelado cero kilómetro. Entonces estamos con toda la gama de los productos Ford, con unos precios increíbles y con un financiamiento increíble. Si querés te puedo contar un poquitito cómo es el tema de los financiamientos. Porque a veces uno no tiene todo el dinero, no tiene, y bueno, y se encuentra con esa cuestión de no alcanzar. Bueno, ustedes dan esa posibilidad. A veces es muy difícil juntar todo el dinero, a veces también es difícil pedir un crédito al banco. Entonces, ¿cuál es el financiamiento de la fábrica Ford? Ford te lo financia sin interés y sin banco. Directamente lo financia la fábrica al 0% de interés. Y lo que está financiando en este momento es el nuevo Ford K. Te muestro una fotito, podemos poner una placa. El nuevo Ford K es el nuevo auto de Ford. Es un auto económico, un auto moderno, tecnológicamente increíble y un auto accesible. Porque Ford te lo deja a una cuotita de 2.390 pesos por mes. Si tenés tu usado, vení, llamame, vamos a tu casa, charlamos, conversamos y vemos qué negocio podemos hacer. Le recomiendo a toda la gente de Salto que averigüe por lo menos para tener el nuevo Ford K por 2.300 pesos por mes. Este es un auto, es la promoción que tenemos hoy. Y aparte una promoción increíble porque te regalamos cuotas, te hacemos descuento en las 10 primeras cuotas. Es decir, durante un año vas a estar pagando una cuotita muy accesible. Después hay otros autos. Bueno, pero con eso podemos empezar. La verdad que está muy bueno, ¿no? Es muy bueno el Ford K. Ustedes, bueno, van a ver las fotos acá del nuevo auto. Tenemos un auto para que la gente lo pruebe, para que la gente ande, para que vea qué auto puede comprar, ¿no? Es bien cómodo porque estamos bien. Es muy cómodo, muy lindo, muy amplio y muy seguro. El nuevo Ford K es totalmente diferente al anterior. Un auto muy lindo y muy económico porque por 2.300 pesos por mes lo podés tener. ¿Cómo lo podés tener? Llamándome a mí. A ver. Me mandás un mensajito de texto con la palabra acá, al teléfono que figura abajo. Lo digo, 02477-1562-3902. Me mandan un mensajito, una palabra de texto, un mensajito de texto, un WhatsApp. Yo lo llamo y combinamos una entrevista para ofrecerte el nuevo Ford K. Pero también hay autos como el Fiesta. El Fiesta es un auto de Ford muy lindo. Tenemos el Ford Focus. Tenemos la Escospor. La Escospor tenés una cotita de 3.000 pesos por mes. También muy accesible. Y es una camioneta hermosa. Para la gente de campo tenemos la nueva Ford Rancher. Es decir, todos estos autos que te nombré están todos financiados por fábrica. En pesos y sin intereses. Para asesorarte, que es gratuito, sin compromiso, me tenés que llamar por teléfono a mí. Yo soy José Pablo. Repetimos el teléfono, 02477-1562-3902. Establecemos la comunicación. Nos tomamos un café en algún lado, unos mates, charlamos y le explicamos cómo llegar al 0 kilómetro. El que tenga un usado también me llama, porque le tomamos el usado y el 0 kilómetro es posible. Bueno, ya estoy preguntando. Ya estoy preguntando, así que no se lo pueden perder. Vamos a seguir informando, porque los vecinos de Salto pueden llegar al 0 kilómetro en este 2017. Sí, por supuesto. Y queremos poner un local comercial también con todas estas financiaciones de fábrica, para que la gente de Salto tenga un lugar, no solo el vendedor que viene, sino que tenga un lugar donde ir a pagar la cotita, un local comercial de la agencia Montanari. Esa es la idea que tenemos. Sobre todo con el Plan Óvalo, que es la financiación directamente de fábrica. Y bueno, que me llame la gente, porque esta semana y durante 15 días, va a ver que vamos a hacer mucha promoción, porque no va a ser la primera vez que vamos a estar acá. Estamos saliendo en radios, en el Facebook. Porque hay una promoción, que te regalamos la primera cuota, y las 10 cuotas próximas tienen importantes descuentos. Es una oportunidad única. Bueno, a llamar por teléfono, ¿eh? Nosotros esperamos a todos para tener el nuevo Forcero.